La Palabra de Dios Del Evangelio de San Lucas capítulo 5 de los versículos 1 a 11 En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la Palabra de Dios Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Rema mar adentro, echen sus redes que vamos a pescar Dijo Simón Maestro, pero hemos estado bregando toda la noche No hemos recogido nada Pero por tu palabra echaré las redes Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces Que las redes comenzaban a reventarse Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que vinieran a echarles una mano Vinieron y llenaron las dos barcas Hasta el punto de que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús Diciendo Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador Es que el estupor se había apoderado de él Y de los que estaban con él Por la redada de peces que habían recogido Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Entonces sacaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda Lo dejaron todo y lo siguieron Esa es la actitud más coherente Cuando encontramos a Jesús Dejamos todo El desapego entonces a muchas cosas A aquellas cosas que a veces nos aprisionan Nos engañan Nos ahogan Y somos capaces entonces de cortar y salir ¿Salir a qué? Al viaje con Jesús A remar mar adentro Porque hoy el Señor te dice a ti Y me dice a mí Rema mar adentro Vamos a pescar Pero fíjate Con él ahí Y si voy con Jesús La pesca como se hizo Abundante y hermosa Hay muchas personas que dicen Pero trabajo tanto Hago tanto Y yo me agoto por sostener mi hogar Y como que no progresamos Y como que seguimos peleándonos Y como que el amor se ha olvidado Pues si no va Jesús en tu barca Si no va Jesús en tu vida Pues lógicamente Pues que no vas a poder cumplir esos sueños Porque falta Jesús Que es el que da la fecundidad en la pesca Y es el que enseña hasta dónde ir mar adentro Hasta el infinito Una pareja que se casa puede decir Señor vamos a remar mar adentro Es decir Iniciamos un camino Que ni nos lo imaginamos Pero contigo Contigo será de amor Y será de una inmensa belleza La existencia El que inicia un trabajo El que inicia entonces Un recorrido de fe El que quiere dejar Esto y aquello de vicio Señor empiezo a remar mar adentro Ven conmigo Y conoceré parajes nuevos Y habrá pescas maravillosas y mejores Por eso obedezcamosle al Señor Obedezcamos al Señor Porque sabes una cosa La obediencia canaliza todas las fuerzas Porque cuando yo obedezco Todos mis deseos secundarios Se unen a uno solo Porque cuando yo obedezco Todas mis fuerzas Se canalizan en un objetivo Por lo tanto Entonces La obediencia Canaliza Y da mayor fuerza Para luchar Avanzar Y seguir Por lo tanto ¿Quieres ser más fuerte? ¿Quieres estar más alegre En el trabajo de cada día? Pues canalízalo todo Como en la obediencia a Jesús A su Evangelio A su Palabra A su hermosa vida de amor Señor Remaremos mar adentro Para seguir siempre contigo Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.